Estamos hoy en el comienzo de la obra de pavimentación de la calle Shekia. Hoy comenzó la obra que va a ser la pavimentación desde la ruta 23 hasta la calle Ricardo Gutiérrez. Estamos muy contentos de poder dar respuesta a un reclamo histórico de nuestra comunidad. La verdad que muy contenta de lo que está haciendo Mariel. La verdad que muy agradecida que está haciendo el puente, ahora el asfalto. Muy contenta, la verdad. Gracias.